Suba tendrá que dejar atrás las derrotas contra Zapriza y Herediano y mentalizarse a sacar los tres puntos este sábado a las tres de la tarde contra las muchachas del municipal Pocosí. Las generaleñas están de quintas con diez unidades en siete partidos y enfrentará a Pocosí que aún no puntúa en el campeonato. Esta semana nos tocó un tiempo bastante corto, ¿verdad? Entre viajes y entrenos, tres juegos a la semana, pero eso no es excusa, ¿verdad? No es excusa ni para perder ni para nada. Aquí seguimos metiéndole hasta conseguir el objetivo. En el caso de Esciandra, tiene la motivación de ser llamada a la selección de Panamá. La verdad sí, es una buena oportunidad, ¿verdad? Un poquito preocupada por los puntos que llevamos acá, ¿verdad? Porque no nos esperábamos perder estos dos juegos y sí estoy preocupada por los que vienen, pero eso tampoco es excusa para mí, ¿verdad? Y es una gran oportunidad y estoy muy contenta de que mi país me ha llamado a ese fogueo. En épocas de pandemia, las redes sociales son el gran apoyo de las jugadoras generaleñas que se comprometen a sacar la victoria este sábado. Sí, 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 muy contenta con la afición, también el apoyo que se ve en Instagram, ¿verdad? Y en Facebook. Le exhortamos que no se desanimen, que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a sacar el resultado. Dios primero, ¿verdad? Siempre poniendo a Dios sobre adelante. Suba y Pocosí se enfrentan este 27 de marzo a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Pérez Celedón.